Los que tienen la facultad son los que integran la unidad de vigilancia del Congreso. Ellos auditan a la auditoría y pues se encontraron con que hubo observaciones por 12 millones y medio de pesos, un poco más de eso, en el ejercicio fiscal 2017 y pues se le solicitó a la extitular de esta auditoría que presentara documentación para aclarar estas observaciones y ya lo hizo. Escuchemos lo que dijo el diputado Hugo René Luis Esparza Hermosillo. En un primer término, el pliego de observaciones tuvo un monto total de observado de 12.677.291.56 pesos en distintos rubros. El más amplio es el de adquisición del sistema para recepción de cuenta pública y su información justificativa y comprobatoria, que era de 10.826.000 pesos. De cualquier manera, el 5 de septiembre del 2018, la ex encargada del Auditorio Superior del Estado, que fue María Teresa Arellano para el periodo que fue del 1 de enero al 14 de diciembre del 2017, presentó las documentaciones aclaratorias respecto a este pliego de observaciones que fue remitido por la unidad de vigilancia. Respecto a esa documentación, fue tomada en cuenta para llevar a cabo este informe final que les presentamos. Y bueno, respecto a estas observaciones, al final con la documentación aclaratoria, se libraron los cargos. Escuchemos. Se concluye que, bueno, la documentación aportada por la extitular de esta Auditorio Superior del Estado de Jalisco fue suficiente para solventar las observaciones correspondientes. En consecuencia, se emite un informe sin cargos respecto al ejercicio 2017 del ejercicio financiero de la Auditorio Superior del Estado de Jalisco y es el que les hemos circulado a todos ustedes. Este es simplemente un tema de informe, no requieren una votación en ninguna circunstancia parecida. La unidad de vigilancia, nuestro órgano técnico es el facultado por la ley para llevar a cabo este proceso de auditoría y esas son sus conclusiones que ha emitido. En la última sesión de esta Comisión de Vigilancia, en la legislatura 61, por supuesto, que ya agoniza, se aprobó sin cargos además a las cuentas de ocho municipios. La de mayor monto es la de Tequila, con 19 millones de pesos, seguido por ACATIC, con poco más de 6 millones, a más de 2016. Otros cinco municipios lo libraron sin cargo. Y también, pues, en un día que se anticipa que hoy será maratónico en el Congreso del Estado, se deberá de ratificar, ni más ni menos que el nombramiento de la fiscal general del Estado, Maricela Gómez Cobos. Ella era fiscal central, pero entró al JITE luego de que Raúl Sánchez fue destituido por la crisis del tráiler de la muerte. Y en este sentido, pues, Salvador Caro, quien coordina la bancada del Movimiento Ciudadano, la mayoritaria, habla al respecto de, adelantando, pues, cuál será el sentido del voto de la bancada naranja. Maricela Gómez Cobos tiene las credenciales para cerrar y entregar en las mejores condiciones posibles la Fiscalía del Estado a quien sea electo fiscal para el siguiente periodo. Quiero decirles que, pues, esto está relacionado con el pésimo desempeño que tuvo Raúl Sánchez y que quedó demostrado en una serie de acciones que incluso involucraron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es decir, por la experiencia de la nueva fiscal y tomando en cuenta que, pues, ya falta poco tiempo para cerrar la administración, sí les llena el ojo a la gente del Movimiento Ciudadano. Escuchamos de nuevo a Salvador Caro. Estamos atendiendo un nombramiento para el periodo conclusivo de gobierno. Por supuesto, se van a atender las formalidades legales, pero es un asunto del que estamos ya impuestos todos los diputados, que está en nuestro conocimiento. En ese sentido va lo de impuestos, de pleno conocimiento. Conocemos la trayectoria, el currículum. Hemos dialogado con Maricela Gómez Cobos. Entonces, lo que vamos a cubrir ahora son las formalidades legales. Se va a votar, pues, hoy en el pleno y también lo que espera salir hoy son los nombramientos de los magistrados, tanto los dos del Supremo Tribunal de Justicia, tanto el de la vacante en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Esperemos, pues, que así sea, porque luego en las negociaciones puede haber sorpresas, pero al menos así es lo que se espera. Y también, por último, la Comisión de Hacienda, el día de hoy, que también esto debe pasar por el pleno, aprobó las tablas de valores y las leyes de ingreso de 125 municipios. Ahí se incluye, pues, lo que la gente va a pagar en el predial, o como se le conoce, catastro, o también por las licencias de operación de sus negocios. Y el alza promedio es de 7.5%, lo cual, bueno, para saber si es mucho o poco, dependerá de cada municipio. Habrá algunos que ya estaban altos, este incremento pudiera ser mucho, y si estaban bajitos, pues, entonces no lo es tanto. Además, lo que se probó también es que la primer acta de nacimiento en la vida de las personas jaliscienses será gratuita. Y también, cuando se realice el trámite de primer ingreso a la primaria, el acta de nacimiento que se necesite para ese trámite va a ser gratuita, es algo de las innovaciones en estas nuevas leyes de ingreso. La información general en el Congreso, mi querido José Ángel. Estimado Julio, muchas gracias. Saludos. Un saludo. Muchos comentarios, opiniones divididas en torno a la pregunta...